Me quiero perder contigo Por doquiera que me lleves Si ha de ser por mal camino Ha de ser lo que tú quieres Para mí ya no hay sorpresas Mis secretos que tú encierres Vida yo te seguiré Me quiero perder contigo Quiero ser como tú No me importa que sea malo Si también tú lo prefieres Y sea el colmo del deseo Es por lo que tú te mueres Me quiero perder contigo Quiero ser como tú No, no me importa que sea malo Si también tú lo prefieres Y sea el colmo del deseo Es por lo que tú te mueres Me quiero perder contigo Quiero ser como tú 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 Quiero ser como tú